y pero para miguel y sentir que salía y pues para almuerzos en un rey que le doy todos ahora es almuerzo y cabrillo virtual y nuestra bien que habla todo caro y cobrar que es al predicadores conjuntos todo sea miembro de la iglesia de parque de escarro bien que se lea el basilio que viene a un choc se ha llevado a la chancurada y hermanos dios que no bendecir que hasta los estados unidos y hermano basilio pues dios cristianos y salta a mí a través de esta pantalla pues decir que el señor dios que no bendecir queridos hermanos a la de ver el aniversario ya que se hizo segundo servicio en acción de gracias por 28 años